Hola niños, en la guía de la asignatura de lenguaje y comunicación vamos a profundizar la comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a trabajar con una leyenda muy entretenida que se llama la leyenda del Pehuen. En este caso tú la vas a leer las veces que sea necesario y vamos, la primera actividad que vamos a realizar es encerrar en un círculo las palabras que no